Por ti Las jardinas de lienzo vuelan con el viento Jardines flotantes lejos del mar Un hombre y un niño hablan de Dios De la fe y los misterios del corazón Ángel dorado canta una canción Niño salvaje escucha tu voz Una piedra en la mano recibe calor Los rezos que viajan curan el dolor Los ojos del niño brillan como el sol La vida es mensaje puro de amor La vida es mensaje puro de amor Un día es Un año sin corazón Sin sacrificio hecho con amor La vida es mensaje puro de amor La vida es mensaje puro de amor